El pasado sábado se llevó a cabo el comando situacional en el barrio San Antonio, donde la policía abrió un espacio para que la comunidad se acerque a los servicios que ofrecen y además tuvieran un tiempo de esparcimiento con juegos y presentaciones de artistas locales. El grupo de carabineros realizó una exposición de apoyo empresarial a emprendedores con productos del Pacífico, además de presentar algunos animales de granja para entretenimiento de niños y niñas. Nos acompaña un solo proyecto que es el proyecto del Pacífico, donde con ellos contamos con productos como el típico Arrechón del Pacífico, Canelón, Crema de la Pasión, son productos reconocidos artesanalmente de nuestra área pacífica. Aparte de eso también tenemos la cerveza a base de hoja de coca. El grupo de antinarcóticos de aviaciones puso su labor como equipo de rescate y apoyo humanitario, especialmente en el área rural en comunidades vulnerables. Como tal, lo que nosotros queremos presentar acá a toda la población de la ciudad de Tuluá es mostrar nuestro componente que tenemos acá para el apoyo humanitario, apoyo a todo el personal con nuestras aeronaves y con nuestro componente de búsqueda y rescate, que es lo que hacemos nosotros. A través de nuestras máquinas, nuestros helicópteros, lo que hacemos es llegar a sitios donde son de difícil acceso. Por su parte, el GAULA brinda información fundamental para que las personas que estén siendo extorsionadas o conozcan un caso de secuestro busquen asesoramiento con el GAULA para brindarles la protección necesaria. El GAULA de la Policía Nacional, junto con todas las especialidades del servicio de policía del Departamento de Policía, hoy estamos hoy en el municipio de Tuluá, adelantando esta labor en prevención de la extorsión. Nosotros, como GAULA de la Policía, andando a conocer nuestro programa de participación ciudadana, yo no pago, yo denuncio, para que la ciudadanía conozca nuestra línea anti-extorsión 165, línea que está disponible las 24 horas del día desde cualquier operador móvil, donde el ciudadano va a tener la oportunidad de tener comunicación directa con un hombre o una mujer GAULA, donde va a recibir asesoría permanente, constante, en cualquier caso de llamada o de exigencia de tipo extorsivo que reciban. La Dirección de Tránsito y Transporte ofreció una campaña pedagógica a niños y adultos sobre las señalizaciones de tránsito y los elementos de protección reglamentarios. La Dirección de Tránsito y Transporte en el comando está implementando estrategias de sensibilización dirigida a los conductores o a todos los actores viales en el municipio de Tuluá. La finalidad es reducir los altos índices de accidentalidad, invitar a que los conductores, sobre todo de motocicleta, que son los que lamentablemente nos están dejando tantas tragedias familiares, ausencia en las familias, utilicen elementos básicos en la misma protección cuando están realizando la conducción de este tipo de vehículos. La Policía Nacional seguirá realizando los comandos situacionales para seguir ofreciendo su portafolio de servicio de la institución en diferentes barrios del municipio, donde esperan contar con la participación de toda la comunidad.